Ay, de mi llorona, llorona de azul y celeste Ay, de mi llorona, llorona de azul y celeste Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte Me subí al pino más alto, llorona, a ver si repilizaba Me subí al pino más alto, llorona, a ver si repilizaba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba La pena y la que no es pena, llorona, todo es ver para mí La pena y la que no es pena, llorona, todo es ver para mí Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul y celeste Ay